¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete a núcleo! ¡Suscríbete, ustedes no saben dónde está la veterinaria Al Perrito Feliz! Lo que pasa es que me dijeron que estaba por aquí cerquita ¡Ah! Son dos cuadras para acá ¡No, no, 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 no! Son cinco ¡Eh! Venga para acá Son cinco cuadras para allá ¿Para allá? Para allá ¡Ah, ok! Son dos cuadras para allá ¡No, no, no, no! No le haga, no le haga caso a este No le haga caso a este Que no le creen ni su mamá ¡Vinte cuadras para allá! ¿Para allá entonces? Sí, córrele, córrele, córrele No, 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 son dos cuadras para allá Él no sabe, su mamá no le cree porque salió bien A ver, ¿a cuál de los dos le cree? Cuídamelo, explíqueme A ver, ¿para dónde? ¿Para allá o para acá? Para allá Ay, no, mire, ¿sabe qué? Voy a creer en usted, me voy a ir para allá Ay, 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 muy creída, muy creída Con permiso, yo me voy para allá Adiós Ándale, ábrale, ábrale, ya vayas Ya ves, no confían en ti No confío, oye Oye, a propósito, me dejó una botella de soda Ay, es, es jugo, no es soda, mira, es jugo A ver, deja ver si es, no, no, no Yo la tenía primero A ver, échale, vamos a ver Mmm, es de té Ay, qué fino de té, a ver, a ver Ay, qué sabroso sabe esto, es de manzana Ay, se te cayó la nariz Ay, no me digas A ver, no, no es de manzana, a ver No, es horchata Horchata, a ver, deja ver, porque con este calor Te digo, ¿de qué es? ¿De qué? De Jamaica No, a ver Ay, cua, cua, quiero más, quiero más Eh, déjame Espérate, es de tú ¿De tú? Tutti A ver, vamos a ver Es de co De co, de coco De coco Ya te lo quemé Eh, no, pues ya falta poquito Aguas, aguas, aguas Muchas gracias, sí encontré la veterinaria Sí me dieron bien la dirección Te dije Te dije Pero, a propósito, ¿no dejé algo aquí con ustedes? No Sí, yo estoy segura que dejé algo con ustedes Se lo di a cuidar a usted No Sí, aquí lo dejé, ustedes lo tienen, ¿verdad? No ¿Cómo de que no? Ahorita acabo de ir y me tengo que regresar Mire, nos vamos a dar la vuelta para que vea que no traemos nada Ahí está, lo trae usted Ya, bien, sí lo agarramos Pero, a ver, dígame, ¿de qué era el jugo? Estaba bien sabroso el jugo, ¿de qué era? ¿Jugo? Sí, era el jugo, no Pero si no era jugo ¿No era jugo? No Entonces, ¿qué era? Esos eran los análisis de mi perrito ¡Ay! ¡Los análisis del perro, guácala! Venga para acá, venga para acá ¡No! ¡No! ¡Gracias!